Ok, ahora creo que sí, segundo intento del café virtual de hoy, que va sobre la responsabilidad. Vamos a abrir el espacio, cierra los ojos, conecta con tu respiración. Y deja ir todo ese ruido que hay ahora mismo en tu mente. De hecho, lo que no nos ha permitido comenzar antes el café virtual ha sido el ruido. Y si está llegando a nosotros en este momento, es porque hay algo en tu mente que está creando ruido y que no te está permitiendo fluir. Con cada respiración, suelta lo que no te permite estar aquí y ahora. Y abre conscientemente este espacio sagrado del café virtual para integrar en ti la información que hoy se va a transmitir. Respira profundamente, ancla la energía y vuelve al aquí y al ahora. Bienvenidas, bienvenidos un lunes más a este café virtual que hoy ha tenido como distintos niveles de bloqueo. Bueno, primero he comenzado la transmisión, ya ha llegado el jardinero con la máquina de limpiar las hojas, no se oía nada, o sea que he tenido que pararlo. Luego el internet no funcionaba y esto es que no es casualidad, porque estamos hablando hoy especialmente de la responsabilidad en nuestras vidas. Y realmente, ¿qué es la responsabilidad? No hablamos de ser responsables de nuestros hijos, no hablamos de ser responsables del trabajo, hablamos de ser responsables de nosotros mismos a todos los niveles. Y es que la responsabilidad desde la lógica tiene un significado muy potente, que es el número 137, que es yo aquí, yo percibiendo el origen, percibiendo mi divinidad, percibiendo todo. ¿Qué sucede? Que cuando tomamos la responsabilidad de nuestra vida, empiezas a percibir todo ese poder que tienes como ser humano, todo ese potencial. Pero, ¿qué pasa? Que ese potencial nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque nadie nos lo ha enseñado. Hemos vivido desde pequeños con muchísimas limitaciones y hemos creado todo ese ruido, todo ese ruido en nuestra vida para realmente mantenernos distraídos y de hecho vuelve otra vez ahora mismo este ruido, para mantenernos distraídos y que no pongamos el foco donde tenemos que ponerlo, donde ponemos el foco de la responsabilidad. El foco de la responsabilidad lo ponemos dentro. Pero, ¿qué sucede? Que nos mantenemos fuera, nos mantenemos en el ruido de fuera, nos mantenemos en la historia de fuera, nos mantenemos en las situaciones de fuera, en las personas de fuera, miramos al vecino en vez de mirar en nuestra casa. Y eso no es ser responsables de nuestra vida. Cuando ponemos el foco en el exterior, estamos dando la responsabilidad de nuestra vida al exterior, estamos dando la posibilidad de que el exterior elija por nosotros. Le damos el poder al exterior de cómo hacernos sentir y eso es totalmente irresponsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? No cogemos la responsabilidad de nuestra vida, no cogemos el poder de decidir, no cogemos el poder de cómo sentirnos. Al contrario, se lo damos todo al exterior y ahí es cuando no estamos siendo responsables. Ahí es cuando no estamos percibiendo el origen, no estamos percibiendo nuestra divinidad. ¿Por qué? Porque le estamos dando al exterior el poder que tenemos dentro. ¿Cómo le damos el poder al exterior? A través del juicio, a través de la culpa, a través del miedo, a través de la crítica, a través de todas esas acciones que nos llevan a vibrar bajo. Cuando empezamos a vibrar bajo es porque le estamos dando al exterior nuestro poder, le estamos dando al exterior el poder de influenciarnos. ¿Y cómo nos influencia? A través de las emociones. ¿Y por qué a través de las emociones? Porque las emociones son el lenguaje por el cual nosotros nos comunicamos con el exterior. Nosotros percibimos en el exterior y integramos las experiencias a través de las emociones que el exterior nos produce. Pero nadie nos ha enseñado que nosotros podemos decidir qué emociones tener. Nosotros podemos decidir cómo sentirnos frente a lo que está sucediendo en el exterior. Y eso se llama tomar la responsabilidad de nuestras emociones y de nuestra vida. Cuando tomamos la responsabilidad de cómo queremos sentirnos en cada momento a todos los niveles del ser humano. Ya no simplemente en el nivel emocional, que es este lenguaje por el cual nosotros experimentamos la experiencia. Sino que a nivel del cuerpo, cómo queremos sentirnos a nivel mental, con nuestros pensamientos. Cómo queremos sentirnos a nivel del alma. Entonces no sirve simplemente ser responsable a nivel emocional. Hay que ser responsable a nivel del cuerpo, a nivel de la emoción, a nivel del pensamiento y a nivel del sentimiento del alma. A nivel de lo que sentimos en el alma. Que esa es realmente esa esencia, ese origen, esa divinidad, lo que está dentro de nosotros. Bien, ¿normalmente qué sucede? Pues que viene el jardinero, tú tienes programado tu café virtual a las 10 de aquí de Brasil, que son las 2 de la tarde de España y Suiza y otros países de la Unión Europea, y te enfadas. Esa situación en el exterior te está haciendo que tú cambies tus planes. Entonces, ¿qué sucede? Que si tienes control, que si tienes apego, que si no te dejas ser flexible, esa situación se apodera de ti. Os estoy poniendo este ejemplo porque es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Que hemos empezado con 15 minutos de retraso por el tema del jardinero. Entonces, eso es no ser responsable. Estás dejando que esa situación del exterior te controle, elija por ti tus emociones. Claro, ¿qué sucede? Que dentro de ti hay emociones como, por ejemplo, el control. Hay situaciones, no emociones, el control no es una emoción. Se activan en ti sentimientos de controlar. Entonces, ¿qué sucede? Que eso te mueve emocionalmente. ¿Por qué? Porque tú no puedes salir ahí y decirle a un jardinero del condominio que hay aquí, que estoy en un condominio, que los condominios aquí en Brasil son como barrios cerrados, ¿no? Con casas. Yo no puedo salir ahí y decirle al jardinero, oye, vete, que me estás molestando, que tengo un café virtual en mi comunidad de Facebook. No, yo no puedo salir. Podría, pero primero no me va a entender porque yo no hablo brasileño. Y segundo, estaría dejándome llevar por la situación. ¿Qué haces para ser responsable en una de esas situaciones? Observa qué te está diciendo, qué está haciendo el jardinero. Ruido. El ruido es lo que a ti te está molestando. ¿Qué hay en tu vida ahora mismo que está produciendo ruido? Pueden ser tus pensamientos, puede ser el trabajo. ¿Qué significa el ruido en tu vida? Significa que hay demasiadas cosas que te están quitando la calma, ¿vale? Entonces, observa. Observa en tu vida qué te está produciendo ruido, ¿vale? Esta es la forma de ser responsable con lo que está sucediendo y de coger una acción responsable en tu vida. Esta es la forma de no dejar que estas situaciones inesperadas en el exterior te afecten en el interior. ¿Por qué? Porque todo lo que te pone de mala leche, todo lo que te pone en el miedo, todo lo que te pone en la rabia, en la culpa, en el juicio, en la crítica, en todas esas emociones de baja frecuencia, no es, está alejado de tu esencia. Y así es como el exterior nos manda esas situaciones para que nos demos cuenta qué rápido nos vamos de nuestro centro y para que te des cuenta del programa. ¿Qué programa se me podría haber activado a mí en esta situación si no hubiera tenido una mente lógica? Y si no me hubiera dado cuenta de que el exterior me está hablando, pues el programa que se me habría activado es el de el control, el control de que no puedo estar trabajando en este momento, se me podría haber activado el perfeccionismo perfectamente, porque yo soy muy perfeccionista, se me podría haber estado activando la inflexibilidad, hubiera estado bloqueando la información que ahora mismo estoy recibiendo para transmitirte y al final, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera enfadado, el café virtual hubiera sido una ruina. ¿Por qué? Porque cuando no nos dejamos fluir, no dejamos tampoco que el conocimiento salga, no dejamos que la información fluya, no dejamos que las situaciones, digamos que fluyan a través de ti, para que todo vaya smooth y como se dice aquí, para que todo vaya fluido y en calma y sintiendo la energía. Lo hubiera bloqueado. Como no lo he bloqueado, como me he dado cuenta de lo que estaba sucediendo, me he dado espacio, me he dado espacio para observar, me he dado espacio para ser responsable en la situación que estaba sucediendo y observar lo que se estaba moviendo en mí. ¿Qué me quiere decir el exterior con esta situación? Porque el universo siempre te manda las pruebas. El universo te manda siempre las pruebas para decir, ok, vamos a ver, has aprendido ya la lección, ahora te voy a mandar una situación para que te des cuenta y seas consciente, para que tengas esta, para que actives esta comunicación multidimensional. ¿Qué me está diciendo mi yo del futuro? Magda, por ejemplo, en la situación del jardinero. Magda, déjate fluir. Magda, suelta todo ese ruido mental que estás teniendo estos días. Magda, tranquila, todo fluye. Todo para mí está siendo un gran reto el poder aparecer en el café virtual todos los lunes. ¿Por qué? Porque no estoy yo sola en mi casa como normalmente. Al contrario, estoy aquí con la familia, entonces dependo de la familia, dependo del internet de un lugar que yo no controlo, dependo de los horarios que han organizado un evento u otro. Entonces, me tengo que dejar fluir. Y en mi mente está, ¿cuándo voy a poder hacer el café virtual? ¿Cuándo voy a poder...? ¿Tendré buena conexión de internet? ¿Veis cómo es... Cómo el exterior siempre nos manda la prueba. La prueba. Déjate fluir. No pasa nada si el café virtual empieza a las 10, o empieza a las 10 y cuarto, o empieza a las 10 y media. No sucede nada. Esta es una forma de ser responsable y no dejar que el exterior te decida por ti, decida tus emociones, decida tus reacciones, decida tus acciones. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a ser responsables, entonces empezamos a conectar más con nuestra esencia, conectar, estar más en calma, estar más en nuestro centro. Empezamos a ser el observador. ¿Por qué el observador? Porque ya no estamos metidos en la experiencia que está sucediendo aquí, que al final es un holograma. ¿Un holograma de qué? De nuestro interior. Porque una de las mayores leyes, de las leyes herméticas que rigen el planeta Tierra es lo que hay dentro ahí fuera. Si tú tienes ruido en tu interior, el universo te manda el ruido exterior para que tú te des cuenta de eso. ¿Por qué? Porque cuando está aquí dentro, no nos damos cuenta. Entramos en el aborigen de la emoción, de la situación. Me siento así, me siento así. Y realmente no nos damos cuenta de lo que está pasando aquí dentro. Por eso es tan necesario tener un mentor, tener un coach. Todos necesitamos un mentor o necesitamos un coach. Porque nos va a ayudar a salir de toda esa experiencia que nos hemos creado para que seamos el observador y verlo desde otra perspectiva para coger la responsabilidad. Para coger la responsabilidad de ese programa, de ese control, de ese juicio interior. ¿Ok? ¿Nos estamos dando cuenta de cómo funciona todo esto? ¿Qué sucede? Que no es solo ser responsables de nuestras emociones, sino que tenemos que ser responsables a todos los niveles. Por ejemplo, a nivel cuerpo. Ser responsable a nivel cuerpo teniendo buena nutrición, haciendo deporte, cuidando tu energía. ¿Lo habéis escuchado? ¡Pan! Sí, ¡pan! ¿Cómo nos habla el universo en este momento? Ahí. Cuida tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es el vehículo biológico por el cual tú estás viviendo esta experiencia aquí en la Tierra. Entonces, muchas veces nos olvidamos de él. Nos olvidamos de él porque creemos que todo lo demás es más importante, pero si tu cuerpo no funciona, entonces tu vida no funciona. ¿Y qué sucede con el cuerpo? El cuerpo, por la ley biológica, te va a estar avisando de dónde no estás siendo responsable en tu vida. Cualquier dolor, cualquier sensación, cualquier malestar, te está hablando de que hay algún tema a otros niveles que no estás poniendo atención. Y entonces el cuerpo te dice ¡Hey! Cuidado, que te duele aquí o te duele allá o estás sintiendo este malestar. ¿Qué hay más arriba? ¿Qué hay en los planos superiores? Porque recuerda que vivimos en un universo mental. ¿Qué significa que vivimos en un universo mental? Pues que todo antes de ser creado a nivel físico tiene que haber sido creado en la mente, tiene que haber sido pensado. Entonces, un dolor que se biologiza en el cuerpo ha sido anteriormente pensado. pero no significa que yo haya pensado me duele el brazo o me duele la rodilla, sino que ha habido un pensamiento que mantenido en el tiempo ha creado una emoción y esa emoción se filtra a través de todos los planos, se filtra en el plano de la materia, en el plano biológico y se manifiesta en el cuerpo desde un dolor. Por ejemplo, ya no simplemente además en nuestro cuerpo, sino que nuestras mascotas son grandes transmisores de nuestros pensamientos y manifiestan todo eso. Manifiestan los dolores, manifiestan las enfermedades que nosotros de alguna manera estamos creando con estos pensamientos y con estas emociones mantenidas en el tiempo a largo plazo. Por ejemplo, una persona que lleva más de un año intentando buscar un apartamento para su familia y cada vez que ha encontrado el apartamento o la casa para su familia ha habido impedimentos. Durante un año han visto dos, tres casas y cuando se habían decidido que esa era la casa para comprar pues había un problema a nivel legal. ¿Qué sucede? Que desde un año tiene a su gato con problemas en el el codo. ¿Qué nos está diciendo aquí el universo a nivel multidimensional? ¿Cómo nos está hablando, cómo nos está comunicando el universo que aquí hay una emoción que no está integrada y que tenemos que ser responsables, cogerlas y ver realmente qué nos está diciendo el origen, percibir qué es lo que el origen nos está diciendo? Bien, ¿qué significan los codos? ¿Qué hacemos con los codos? Los ponemos en la mesa, ¿verdad? Los ponemos en la mesa cuando pensamos, cuando estamos preocupados y también cuando firmamos. Lo primero que hacemos es ponemos el codo y luego firmo. esta persona durante un año ha estado preocupada con los codos, preocupada por cuando aparecerá el apartamento, cuando aparecerá la casa, necesitamos esa casa porque tenemos que llevar a los niños al colegio, ¿vale? Distintos temas. Necesitamos esa casa, me preocupo, estoy todo el día preocupada por ello, ¿qué haces? ¿Qué haces? simbólicamente pones mucho el codo simbólicamente y creas una costra, ¿vale? Esto es todo simbólico y luego he querido firmar el contrato de compra pero no ha funcionado y otra vez otra vez llega la preocupación y otra vez no consigo firmar el contrato y ¿cómo se manifiesta esto? Se manifiesta en el gato con unas costras en los codos para que veáis cuál sería aquí la responsabilidad. Sería darme cuenta que mi gato está absorbiendo mis emociones y sería darme cuenta de que yo tengo unas emociones de frustración, tengo unas emociones de rabia, tengo unas emociones pues no sé de realmente no es la frustración y la rabia lo que saldría aquí sino ¿por qué yo estoy bloqueando? ¿por qué se me está repitiendo todo el rato que cada vez que me gusta la casa o el apartamento haya problema legal? Entonces la responsabilidad sería observar por la ley de lo que hay dentro se manifiesta afuera observar qué tengo yo dentro que está creando esta situación en el plano del cuerpo en el plano biológico ya no a través de mí sino a través de mi mascota gracias primero a esa mascota que filtra eso porque para eso están nuestras mascotas es que no nos damos cuenta los animales como nos ayudan a nivel emocional es impresionante ellos son como estos interruptores que captan la energía para que tú no lo biologices o sea no os podéis imaginar los animales como nos ayudan para canalizar toda esa energía entonces ser responsable en esta situación a nivel biológico sería darme cuenta de lo que está sucediendo a mi alrededor y sería darme cuenta de lo que esta situación está produciendo en mi interior una vez que tú haces consciente eso digamos que energéticamente se equilibra todo entonces se abren los caminos ¿vale? y por supuesto a nivel del cuerpo el gatito se empezaría a curar a nivel emocional que es una por supuesto una de las más importantes porque digamos que a nivel emocional las emociones son lo que crean todo es la forma en la que nosotros percibimos la realidad una de las emociones que más mantenemos es el sufrimiento todos alguna vez en nuestra vida hemos sufrido todas las situaciones al final que no terminamos de poner de coger la responsabilidad sino que simplemente culpamos al de fuera o enjuiciamos o criticamos o cualquier emoción o cualquier sentimiento que se produzca nos crea sufrimiento ¿qué sucede? que si no somos responsables de ese sufrimiento si lo negamos o si no vemos el miedo que nos produce esa situación si no nos damos cuenta del temor que nos produce pues no lo aceptamos ¿y qué pasa si no lo aceptamos? pues que podemos llegar hasta la depresión ¿qué es una depresión? una depresión simplemente es la no aceptación del sufrimiento que estamos teniendo por una experiencia ¿vale? entonces ¿qué te digo con esto? pues que observes tu nivel emocional que observes que te está produciendo ahora mismo sufrimiento pero yo ya no al nivel fuerte de no sé de cuando tenemos una pérdida que hay es un sufrimiento muy 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 fuerte sino simplemente el querer controlar una situación nos está poniendo en un nivel de estrés que nuestro cuerpo sufre así que observa en tu vida cuando tienes sufrimiento emocional porque cualquier cosa que te salga que te saque que te saque de tu centro te está creando un sufrimiento emocional a distintos niveles pero te crea ese sufrimiento pone tu cuerpo en estrés quieres controlarlo todo no puedes no puedes te crea ansiedad ya estás en un pequeño sufrimiento ok es muy importante ser responsables de nuestras emociones y observar cuando sale ese sufrimiento a nivel emocional y que sucede que cuando lo lo abrazamos cuando abrazamos ese sufrimiento cuando sacamos ese dolor interior que se puede sacar a través de la rabia a través del llanto a través de como tú lo quieras expresar entonces llega la aceptación y cuando lo aceptamos podemos dejar ir podemos dejar ir y entonces eso se llama inteligencia emocional eso se llama responsabilidad emocional cuando podemos dejar ir ese sufrimiento que estamos viviendo por una situación exterior bien después de de trabajar el nivel emocional vamos a trabajar el nivel mental todo es creado en la mente entonces en la mente que tenemos pensamientos y esos pensamientos de dónde vienen vienen de creencias vienen de situaciones pues que hemos aprendido de pequeños vienen de programas que nos han inculcado y que ahora mismo o sea en ese momento era un programa que nos permitía sobrevivir pero igual ahora mismo ya no lo necesitamos yo no necesito los mismos programas para sobrevivir que necesitaban mis abuelos en la guerra no necesito esos programas ya no necesito tener miedo como tenían mis abuelos por la supervivencia eso ya pasó ahora mismo vivimos en un mundo gracias a Dios que en nuestro mundo casi todas las personas en Europa podemos vivir seguros no es lo mismo aquí en Brasil aquí en Brasil hay mucha mucha violencia entonces hay peligro de que te secuestren hay peligro de que te asalten entonces aquí sí que necesitas otro tipo de de programas de supervivencia pero en Europa no entonces observa tus pensamientos observa tus creencias observa los programas qué es lo que piensas qué es lo que se está sucediendo en tu vida todo el tiempo qué hace que se repita esa situación qué pensamientos estás teniendo qué hace que eso se repita todo el tiempo y te darás cuenta que si tomas la responsabilidad de tus pensamientos qué va a suceder pues lo que va a suceder es que te vas a dar cuenta de las creencias vas a poder cambiarlas y vas a poder cambiar tu realidad y luego viene el nivel del alma a nivel del alma es escuchar nuestra intuición ser responsables de lo que realmente tú sientes y quieres hacer en tu vida nos olvidamos de esa parte porque está por encima de los pensamientos si los pensamientos son tan potentes tan mentales que no nos dejan bajar la energía al corazón entonces por ejemplo uno de los temas o uno de los ejercicios que ayudan muchísimo a conectar con el alma es escribir escribir cómo me siento escribir cómo me gustaría sentirme escribir qué es lo que quiero manifestar en mi vida qué es lo que quiero vivir recuerda que tú no eliges lo que deseas vivir sino que el alma tu divinidad te dice deseo que experimentes esto pero ahora tú puedes elegir cómo quieres experimentar esto lo quieres experimentar de una forma fluida o lo quieres experimentar de una forma difícil tú decides cómo quieres experimentar eso ¿vale? pero la energía para experimentarlo ya está ahí simplemente déjate fluir el cómo no sé pero sí que sé que lo quiero experimentar fluidamente ahí sería el estar conectado con tu intuición me dejo fluir no sé cómo no sé cómo la fuente quiere experimentar eso a través de mí pero confío confío en que ese es mi camino ¿por qué? porque no viene de la mente viene del corazón y cuando las cosas vienen del corazón vienen del origen entonces si yo tomo la responsabilidad de percibir que viene de mi corazón estoy totalmente conectándome con el origen estoy totalmente conectándome con la divinidad estoy totalmente conectándome con esa esencia y estoy totalmente percibiendo qué es lo que quiere experimentar a través de este cuerpo biológico de este transporte biológico de sí a través de este avatar que es el que nos permite vivir la experiencia sentir la experiencia entonces en todo esto quiero que que te des cuenta que uno de los interruptores para darnos cuenta de si estamos siendo responsables o no de nuestra vida es la energía si tú sientes que la energía es expansiva que la energía te permite respirar te permite fluir ahí estás siendo responsable con tu vida porque no te estás enganchando en la experiencia exterior estás siguiendo tu intuición estás siguiendo tu corazón entonces estás siendo responsable estás conectada con ese origen con esa divinidad que te deja fluir pero si la energía es contraída es es como está como bloqueada sientes como ansiedad ahí no estás siendo responsable en tu vida ahí no estás dándote cuenta de que hay algo que no estás percibiendo entonces pide ver pide ver qué está sucediendo aquí recuerda las derivaciones vete a mi página web y busca en el blog derivar qué significa derivar entonces deriva la información o busca una coach que te ayude a darte cuenta de dónde no estás siendo responsable en tu vida yo te puedo ayudar con eso si tú no sabes cómo hacerlo simplemente contáctame y vemos la mejor forma para que te des cuenta de dónde no estás cogiendo o siendo responsable de tu vida porque lo vas a sentir porque te vas a sentir triste te vas a sentir con miedo te vas a sentir angustiada te vas a sentir presionada en el control en la infelicidad te vas a olvidar de disfrutar de la vida y hemos venido aquí a disfrutar hemos venido aquí a vivir la magia ¿la magia de qué? de la divinidad porque cuando te conectas cuando eres responsable de tu vida y percibes la divinidad a través de ti entonces vives la magia yo por eso siempre os digo que yo estoy aquí porque creo que vivir una vida llena de éxito pasión y magia es posible ¿a qué me refiero con la magia? me refiero a toda esa comunicación multidimensional donde te das cuenta de que realmente tú eres una parte de esa creación todo está fluyendo a través de ti tú permites que todo se cree a través de ti entonces cuando eres consciente de eso que puedes crear todo eso la magia sucede empiezas a crear cosas pues como yo por ejemplo este viaje a Brasil nunca pensado y que está siendo impresionante por toda la abundancia que estoy recibiendo de todos los lugares es como una experiencia que nunca me hubiera podido imaginar pero estoy viviendo esa magia a través de mí porque me he dejado fluir he ido observando como el exterior me estaba diciendo observa aquí observa allá aquí hay una emoción aquí hay un bloqueo coge la responsabilidad entonces vives la experiencia desde otro nivel de conciencia y ahí entra la magia la magia de todo lo que sucede a tu alrededor bien cuida mucho mucho tu energía sé muy consciente de cuando hay dualidad en tus pensamientos porque cuando hay dualidad estás en la duda y la duda no te deja fluir ¿ok? observa mucho eso la duda te bloquea y ahí es cuando hay algo que hay que observar también en el interior resumiendo ser responsable a nivel de tu cuerpo a nivel emocional a nivel de la mente y a nivel del alma observa como esa comunicación multidimensional con tu exterior te está avisando deja de enfocarte fuera y observa dentro en ese momento el exterior simplemente va a ser tu guía las situaciones que pasan en el exterior va a ser tu guía pero ser responsable en tu vida es coger esa información y reflexionarla dentro ¿ok? y simplemente déjate fluir pide ver si hay algo que te está bloqueando pide ver y ahí coges la responsabilidad a todos los niveles te invito a cerrar los ojos y que te preguntes ahora estoy realmente siendo responsable en mi vida estoy realmente tomando las riendas de mi cuerpo de mis emociones de mi mente de mis pensamientos y de mi intuición de mi alma de lo que está pulsando dentro de mí ¿qué área de mi vida requiere de mi mayor atención en este momento? respira profundamente y pedimos a nuestros seres de luz a nuestros guías a nuestros maestros que nos acompañan que nos permita discernir esta información e integrarla para ponerla en práctica en nuestro día a día y seguir evolucionando y creciendo en esta experiencia terrenal respira profundamente y lentamente vuelve a la que ya la hora y te doy las gracias por haber estado un día más nos queda un cafecito más en Brasil si es que la cuarentena no nos pilla por aquí y no nos permite volver pero todo será perfecto así que te mando un gran abrazo gracias de nuevo por haber estado junto a mí y nos vemos pronto bye bye